hola soy fernando lópez de castilla y yo soy sandra carrillo queremos presentarte nuestro nuevo libro de la mano del grupo planeta la biblia de las franquicias esta es una obra en la cual derrumbamos los mitos del sector franquicia tanto en españa como en el mundo y te enseñamos paso a paso cómo construir un imperio a través del sistema de franquicia profesional en sus páginas encontrarás casos de éxito de marcas globales así como los mecanismos y tecnologías que te permitirán ver en acción una fórmula aprobada en múltiples industrias y países nuestro propósito era hacer un manual práctico al cual recurrir a partir de nuestra experiencia en gf world sea franquiciador franquiciado emprendedor o inversor la aplicación de estos best practices convertirán la expansión y la internacionalización de tu marca y de tu empresa en un ejercicio de transparencia y de garantía asimismo te demostramos que la marca española puede y debe viajar y te tendemos los puentes hacia el mundo para lograrlo escribiendo este libro queríamos devolver a la sociedad todo el conocimiento que hemos adquirido a través de nuestra trayectoria ayudando tanto empresas familiares y emprendedores como marcas globales y fondos de capital privado a escalar sus negocios crear impacto y eliminar los prejuicios que el término franquicia puede despertar queridos lectores esperamos se sientan como parte de nuestra familia y los invitamos a este movimiento a esta revolución del franchise